hola gente hoy les voy a mostrar cómo medir una resistencia de una secadora de ropa con una pinza amperométrica bueno primero de todo poner en continuidad en el buzzer para medir continuidad para saber que la resistencia de poner un polo y un polo y ahí marca continuidad y no tiene que marcar continuidad con el chasis entonces una punta y una punta tiene que marcar continuidad que no esté cortado si ustedes tocan y no hace el pi no marca continuidad es que está cortada la resistencia por dentro bueno en este caso no está cortado pero enfocada la pantalla fíjense lo que está marcando 29 y 29 parece que está funcionando pero esta resistencia la conecto y salta el break salta de la térmica el disyuntor ahora me dimos una resistencia nueva fíjate cuánto mide mide 26 1 y tampoco tiene derivación a chasis a tierra entonces el que esté el que tenga continuidad no significa que esté bien tiene demasiada resistencia por lo que está en corto espero que les sirva el vídeo